Tsunami en Indonesia deja al menos 43 muertos y 600 heridos. El fenómeno habría sido provocado por la actividad volcánica en el monte Krakatoa. La Agencia para la Mitigación de Desastres de Indonesia, BNPB, ha comunicado que al menos 43 personas han muerto y otras 584 resultaron heridas debido a un tsunami que ha azotado la noche de este sábado las costas del estrecho de Sonda, que separa las islas indonesas de Java y Sumatra. Las localidades afectadas han sido Lampun Meridional, provincia de Lampun, Pandelan y Serán, provincia de Banten. Por su parte, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, BMKG, de Indonesia ha indicado que las fuertes olas no fueron causadas por un terremoto, sino que posiblemente habrían sido el resultado de la actividad volcánica en el monte Krakatoa. La regente de Pandeglan, Irna Narulita, por su parte comunicó que la cifra de muertos alcanzaría los 23, y otras 288 personas resultaron heridas. La Agencia para la Mitigación de Desastres de Indonesia, en su último informe, señala que aún se están investigando las causas que provocaron el tsunami para determinarlo con seguridad. Pero considera que habría sido originado por la combinación de deslizamientos de tierra consecuencia de la erupción de Krakatoa y por las marejadas provocadas por la luna llena. El volcán Krakatoa, situado en el Estrecho de Sonda, ha experimentado un aumento de la actividad desde junio pasado. Maquinaria y equipos de rescate ya se encuentran en el lugar, pero las fuertes lluvias que azotan la zona dificultan sus labores. Recordemos que Indonesia es uno de los países con mayor actividad, tanto sísmica como volcánica. Nos mantendremos al tanto de la noticia. Agradecemos su preferencia.